Ecuador para mí es ultra favorito Cuarto lugar está Paraguay, la selección más extraña Me burlaban de mí, me repetían Ay que Uruguay, que por qué hoy es Uruguay No tengo nada contra Uruguay, carajo Ya tenemos la tabla de posiciones de esta fecha 7 Con los resultados listos, calientitos Algunos países subieron, otros bajaron Vamos a revisar la campaña de cada país Cómo va su performance Y luego le daremos un vistazo a los partidos de la fecha 8 Vamos a ver qué es lo que se viene para este martes Antes de revisar la tabla, recuerda que solo queda jugar un partido El Brasil vs Ecuador Es un partido que no va a mover mucho la tabla Por eso lo estoy adelantando Además, si gana Brasil, todo sigue igual Brasil aumenta puntos y Ecuador sigue tercero Si Brasil y Ecuador empatan, lo mismo Ambos suman un punto, pero se quedan en las mismas ubicaciones El único resultado que cambiaría la tabla Es que Ecuador le gane de visita a Brasil en su casa Si eso pasa, Ecuador superaría a Argentina Se ubicaría segundo Es improbable, pero no imposible En fin, lo dejo como dato solo para que sepan Vamos a revisar entonces la tabla que nos dejó esta fecha 7 Tenemos a Brasil en el primer lugar Con un partido menos Y con posibilidades de seguir aumentando la diferencia Matemáticamente Brasil no está clasificado Porque todavía no acabamos ni siquiera la primera ronda Pero lógicamente pues si lo está Todos sabemos que Brasil va a clasificar Incluso si se desinfla un poco y no queda primero Igual va a llegar al mundial En segundo lugar está Argentina Hoy empató de local con Chile Y si no has visto el partido Quizá pienses que es un mal resultado Que Argentina jugando de local debió ganar Pero la verdad fue muy justo el partido Creo que los argentinos no se terminan yendo con un mal sabor de boca Pese a ceder dos puntos de local Contra un rival en el papel accesible como Chile Eso también se justifica viendo la tabla Argentina está cómoda en un segundo lugar muy auspicioso Ahora le toca jugar de visita con Colombia Pero eso vamos a analizarlo un poco más adelante Tercer lugar, Ecuador y con un partido menos Y bueno, ojo con estos tres países Que para mí van a clasificar con seguridad Estos dos, bueno, cualquiera la divina Brasil y Argentina van al mundial, obvio Pero esto que están acá viendo Sé que muchos no se lo esperaban Y yo les avisé hace dos años Ecuador va a clasificar al mundial de Qatar 2022 Se burlaban de mí y me repetían Ay, que Uruguay, que por qué hoy es Uruguay No tengo nada contra Uruguay, carajo Uruguay es un equipazo Pero no me gusta Tavares Siento que ya está anciano Y no está mal envejecer Eso es parte de la vida Y el maestro es un ganador de la vida Él fue el gestor de la mejor generación uruguaya En los últimos 30 años Pero su momento en Uruguay ya pasó Entiéndanlo Pero bueno, me estoy desviando Ya voy a hablar de Uruguay más adelante Ecuador, como digo, mañana juega con Brasil Y si pierde o empata No pasa nada Está dentro del presupuesto De cualquier selección Perder de local con Brasil Y bueno, si le gana a Brasil Que es muy difícil Pero no imposible Pues va a ser Argentina Ya lo dije antes Para mí el partido clave de Ecuador Es el que se viene en casa con Perú Que se juega este martes Porque si no le va bien con Brasil Contra Perú debe ganar sí o sí Porque en la eliminatoria pasada Después de la para Es cuando Ecuador Se desinfló y no se recuperó Así que le llega un Perú Muy debilitado de bandeja Mentalmente en la última posición Juegan de local Ecuador no puede siquiera empatar Tiene que salir a ganarle a Perú Y con eso ya espanta Ese fantasma de la eliminatoria pasada Cuarto lugar está Paraguay La selección más extraña de esta eliminatoria A mí me gusta Paraguay Es una selección diría discreta No destaca por su juego Buen toque No tiene grandes figuras Yo diría que es un equipo trabajador Muy eficiente Sobre todo en cancha ajena Quizás incluso extremadamente eficiente Jugando como visitante Está sacando buenos resultados Y su posición cuarta Si bien para mí No asegura nada un cuarto lugar Aún es muy temprano Paraguay debe resolver cuanto antes El tema de mejorar su localidad Está invicto jugando de visita Pero no ha podido ganar nada Hasta ahora de local Puros empates Y ahora se le viene un obrado Brasil Si no pudo con Bolivia y Perú Con Brasil Lo dudo Pero vamos a ver Que pasa en la próxima fecha Pinto lugar está Uruguay Campaña irregular Diría yo Ni mala ni buena Para mí Uruguay está donde debe estar Como lo he visto peleando Siempre por el repechaje Bueno excepto en la eliminatoria pasada Pero bueno lamentablemente Aquí me quieren obligar A decir que Uruguay Está al nivel de Argentina Y Brasil Solo porque tiene buenas figuras Y una selección Es más que eso Una selección es la conjunción De jugadores En un nuevo equipo Y bueno de nada sirve Que tengas un delantero En el Barcelona Y otro en el Bayern Si en la selección juntos No funciona En la selección es otro equipo Una cosa es la evaluación Individual de cada jugador Por eso digo que Uruguay Tiene muchas figuras Pero otra cosa es Cómo se comportan Como equipo en una selección Y ya lo dije antes No voy a estar repitiendo Porque cansa No me gusta Tavares No me gusta ahora Porque antes me encantaba Creo que todos De América Tienen como segunda selección A Uruguay Porque es un país Muy neutral Es fácil apoyar a Uruguay Pero no estamos 2010 No estamos 2011 Son otros tiempos Así que permítame decir Pues que Ecuador Ahora para mí Es superior a Uruguay Eso no es ser anti Ni menospreciar Es simplemente Una opinión válida Que antes era subjetiva Y ahora la respaldan Los resultados Simplemente miren la tabla Bueno Sexto lugar Colombia Colombia está en la tabla De los 5 Que quedarían fuera del mundial Pero la realidad Es que tiene el mismo puntaje Que Uruguay y Paraguay Así que Eso es un poco engañoso Todo está todavía Muy apretado Colombia en la fecha anterior Perdió sus 2 partidos Recibió 9 goles Y ahora ya se recuperó Le metió 3 a Perú Esto todavía por cierto Es muy largo Hasta Perú Que está último Tiene muchas chances De volver a estar en pelea Pero no nos desviemos Estamos hablando de Colombia Y bueno Buen arranque de Rueda Con goleada incluida Ahora juega contra un bravo Argentina Vamos a ver si se mantiene Para mí un empate No sería un resultado negativo Para Colombia Todo punto vale ahora Séptimo lugar Chile Y si bien ha dejado Un buen sabor de boca Este empate Que le arrancó A la Argentina Su posición No es tan cómoda Ojo que es cierto Que recién estamos En la quinta fecha Es temprano Pero ya Chile Tiene que empezar A sumar puntos Aparentemente El cambio técnico Ha venido bien Se vio en este partido Con Argentina Mucho compromiso La verdad Que me sorprendió Chile Yo pensé Que iban a perder Y bueno Ahora le toca Bolivia Del local Rival accesible En el papel Y luego se viene La Copa América Es decir Se viene una maratón De partidos Para que este nuevo técnico Pueda foguear Más al equipo A cualquier técnico Le cae como anillo al dedo Tantos partidos Que se le vienen Va a poder conocer Más al equipo Bien por Chile Vamos a ver si logra Encontrar esta conjunción Con este nuevo técnico Octavo lugar Está Bolivia Que viene en una curva Ascendente Interesante En su último partido Le empató a Paraguay De visita Y ahora de local Le ha ganado a Venezuela Bolivia llega Con una pequeña Racha positiva De la que no están Acostumbrados Así que están llegando Con un pequeño plus Ahora en su partido De visita Contra Chile Si Bolivia Quiere clasificar al mundial Tiene que empezar A arrancar puntos De visita Y Chile Es su rival directo En el repechaje Este partido Que se viene Es clave Para ver si nos vamos A tomar a Bolivia En serio O no Vamos a ver Que sucede El martes Venezuela está Noveno Penúltimo Y además de eso Ojo Que tiene muy bajo Porcentaje De goles Anotados Eso sí A Venezuela En las últimas Dos fechas No le fue tan mal Con Brasil Perdió de visita 1-0 En un partido Muy decente Y luego le ganó Chile de local Algo que no había Hecho nunca En la historia El gran problema De la vino tinto Es esa primera fecha Doble Fue fatal Ese 3-0 De visita con Colombia Y sobre todo La derrota de local Con Paraguay En ambos partidos Ni siquiera Anotó goles Llevamos 5 partidos Venezuela recién Lleva 3 puntos Falta bastante Todavía Puede levantarse Pero esa derrota Con Paraguay Me choca Para mí Puede ser clave Para sacarlos Del repechaje Y bueno Ahora tenemos El partido De Venezuela Con Uruguay Si aquí saca Un buen resultado Tenemos a Venezuela De nuevo En carrera Tiene que salir A ganar Si quieren hacer Una buena eliminatoria Sumando puntos Pues simplemente Que empaten Con Uruguay Y vayan sumando puntos Por allí Pero si quieren Clasificar al mundial Tienen que ganarle A Uruguay Tienen que recuperar Los puntos Que perdieron Con Paraguay De local Ok Último lugar El Perú Con un punto Abajo Solito Pero no vamos A pegarle al muerto Ya sabemos Que Perú Está jugando mal Que Guerrero Tiene 37 años No hay recambio No hay alanteros Perú no tiene jugadores Tops en Europa Pero con todas Estas falencias En la eliminatoria Pasada Se hizo una mejor Campaña Se logró armar Un equipo De pocas figuras Pero muy ordenado Muy eficiente Especialmente En la zona defensiva Que jugaba el contraataque Con un guerrero Diablo Aquí el problema Es que no estamos 2017 Estamos 2021 Ya han pasado Cuatro años No ha habido un cambio Generacional Y a diferencia De otras selecciones Con un universo Amplio de jugadores Perú no los tiene No tiene muchos jugadores En Europa Y su liga Es la más débil De Sudamérica En resumen No tiene de dónde Abastecerse No le pidas cambio A un equipo Que no lo tiene Ahora bien Ya contando todo lo malo Toca contar lo bueno Entre comillas Hay dos cosas Que pueden ser interesantes Para Perú La primera es lo obvio Vamos en la fecha 5 Todavía falta bastante Hasta el más pesimista Lo sabe Y otro detalle Importantísimo El segundo punto Está la Copa América Que se viene La Copa América Centenario del 2016 Fue clave para el cambio Generacional Que hizo Perú Y que al final Lo terminó llevando Al mundial Después de empezar La eliminatoria Muy mal Y a Perú Si hay un torneo En el que le va bien Es justamente En la Copa América Por alguna razón Que a ciencia cierta Todavía no sé Pienso que esta Copa América Le va a dar más fogueo Más rotación De jugadores Y una mejor evaluación Del equipo A Gareca A quien por cierto Sigo considerando Un gran técnico Pase lo que pase Se va Con aplausos De Perú Vamos a ver Si este es el aire fresco Que el Perú necesita Para levantarse Yo aún no le bajo el dedo Recién van 5 partidos Todavía falta bastante Próxima fecha Arranca con el Ecuador Perú en Quito Partido clave Para ambas elecciones Ecuador para mí Es ultra favorito Pero vamos a analizar A detalle este partido En mi próximo video De predicciones Sigue el Venezuela Uruguay Otro partido clave De rivales directos Si Venezuela gana Ojo Se va para adelante Si Uruguay gana Se mete a la pelea también Un empate me parece Que no favorece mucho A ambas elecciones Colombia-Argentina Quizá el mejor partido De la fecha No me lo voy a perder Obviamente Me gusta que Colombia Llegue a este partido Con una victoria No arrastra ya Esas dos fechas pasadas Donde perdieron Y luego fueron goleados Llega otra Colombia Con un mejor estado anímico Y Argentina está cómoda En la segunda posición Pero ojo Que ya se dio Un empate de local Con Chile Paraguay vs Brasil Si Paraguay jugaba de visita Yo firmaba el empate Pero de local No lo sé Es extraño este Paraguay Aunque siempre La verdad Se crece con Brasil Quizá este sea el partido En el que rompa La racha negativa Nada menos Que contra Brasil Finalmente Chile-Bolivia Podría parecer de lejos Un partido intrascendente Creo que Chile Debería ganar Es una opinión neutral Sin desmerecer a Bolivia Simplemente Chile es superior Pero si Bolivia Quiere llegar al mundial Debe sorprender aquí No hay de otra Vamos a ver Qué pasa en este partido En fin Vamos a analizar Con más detalle Revisando formaciones Esta última fecha Que se viene La fecha previa A la Copa América Pero como sé que detestan Los videos largos Mejor lo pasamos Para un próximo video Además quiero que la fecha Termine completamente Quiero ver el partido De Brasil con Ecuador El video lleva hasta aquí Dime en los comentarios Qué opinas De esta eliminatoria Qué selecciones Te gustan más Cuáles son tus potenciales Cinco clasificados Yo soy Guto Vizcarra Y ahora sí Me despido Adiós Chau